qué tal muy buenas en este vídeo vamos a ver cómo podemos evitar que whatsapp guarde las fotos en el carrete de tu cámara de manera predeterminada vale entonces vamos a ver esto muy rápidamente porque tendremos que entrar directamente a la aplicación de whatsapp después entraremos directamente a los tres puntitos verticales que tenemos en la esquina superior derecha y nos vamos a ir directamente a ajustes una vez que estamos dentro de ajustes nos vamos a ir a la categoría de chats y después verás que tienes un apartado llamado visibilidad de archivos multimedia vale si te lees un poco la descripción dice que mostrar en galería de tu dispositivo los archivos multimedia nuevos que se descarguen es decir esto va a guardar automáticamente y de manera predeterminada esos archivos multimedia que se van a enviar a tu whatsapp si no es lo que quieres vas a hacer un clic en este interruptor y de esta manera estaríamos evitando que whatsapp almacene en nuestra galería multimedia de nuestro teléfono móvil xiaomi esos archivos que te mandan por whatsapp así que nada espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao